Estamos en la Tartulia de este viernes 30 de junio de 2023, Tartulia cumpleaños, el Tartulia de los 90 de Mauricio Rosenkopf que ha venido y hoy participa como invitado en la mesa, junto a Juan y Gonzalo que habitualmente están los viernes en estas últimas épocas, pero también con Ana Ribeiro y con Alberto Volonté que se han sumado. Cada uno ha ido haciendo su aporte, falta que Alberto libre en mano, porque ese es el otro asunto, el último libro de Mauricio editado en estos días con la raíz al hombro, libre en mano, Alberto tiene algo para decir también. Bueno, lo primero una cosa extraña propia del ruso, corresponde cuando se cumpleaños que te reganen, Ana fue la única, una dama, además de monísima, encantadora, culta, historiadora y todo lo que ella es, le trajo el regalo. Y nosotros no trajimos nada. Gonzalo dice que... Yo me alegro, pero es un regalo secreto, yo no lo vi. Hay un sobre que se llama Mauricio, que no sabemos que tiene. Te gusta mucho el vino en vez de los libros, siempre preferiste el vino a los libros. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy un sensorial, tú sos un razonador. Entonces, resulta que el que cumple 90 años, Emiliano, nos regaló a nosotros y a toda la sociedad un libro. Así que muchas gracias. Primero, muchas gracias. Y Juan, tú una vez más, es como que me lees la cabeza y sobre todo, decís a mí, decís mucho mejor lo que yo a veces no sé decir o si lo digo demoro mucho. Que son esos tres puntos, de los cuales uno complementa algo que me tocó vivir, no por nada especial, sino porque mi vida también tuvo sus momentos, como todas las vidas. Pero en estos días, siempre que pasa algo, uno dice, pero recuerdo o no recuerdo, pero parece que 50 años, la voz de oro en un matrimonio feliz y otras cosas, pero son fechas puestas caprichosamente por los seres humanos. La sociedad uruguaya ha recordado por estos 50 años el golpe. Y se ha escuchado muchas cosas, muchísimas, y rescato eso, por eso estoy libro en mano. Las palabras iniciales de Ricardo Ehrlich las recomiendo porque son una joya. Y después que uno lee el libro, comprende dos palabras de Ricardo, no mías. Ni explicaciones, ni justificaciones, ni justificaciones. Eso es lo que hace de un libro una obra superior. No va a explicar nada, ni a justificar nada. En un momento que sentí voces de todos los lados, en estos últimos 15 días, de explicaciones y justificaciones, parecería que tanta explicación y justificación olvida la condición humana, que es lo que tú rescatás en este libro, la condición humana. Por eso no pusiste sobre tus hombros la raíz, sos parte de la raíz. Recomiendo así leer el libro, porque el libro es eso, es una vivencia que está por encima de todo, absolutamente de todo, y una excelente vivencia, llena de sentimientos, lo remarcó muy bien Ana, con novedades, tres, yo también metuve esas tres, Juan. Y tú, con tu poema, rico en humor, no, no, porque siempre digo que nos escuchan, yo cuando venía a este programa y participé más activamente, ahora Emiliano a veces me invita y hoy me encanta estar acá como invitado de tu cumpleaños, lo que más me importa es lo que piensan los que nos escuchan. No tanto los mensajes, que solo tenés tú, no se está escuchando mucha gente, y creo que una responsabilidad, así siempre lo sentí que tenemos, es que el que escucha se está formando opinión. No digo que forma su opinión, pero es parte de la formación de opinión. Es un poco lo que en perspectiva ha logrado. Entonces digo... ¿Entonces vas a hablar de Gonzalo en qué sentido? En que su poema era rico de aciertos, humor y mucha forma de expresar a través de un poema cómo interpretaba un personaje, porque no es sólo la rima que la hace muy bien, es mucho más importante en todo poeta, más que la rima, lo que expresa. Y eso, el que tiene la virtud de escribir, lo hace. Y los que no tenemos la virtud de escribir, porque nos costó aprender a escribir como buen disléxico, envidiamos, hay envidia de la buena al que escribe en prosa y al que escribe en verso. Pero lo fundamental es esto. Entre las cosas que se explicaron, justificaron, estoy harto de explicaciones y justificación, harto, harto, nadie expresó lo fundamental. Tú de pasada, Ana, que al final todo lo que sucedió terminó en una reconciliación que me atrevo a decir única, por lo menos en lo que fue el siglo XX y el siglo XXI. que después de todo lo que pasó en esta región, sobre todo en América del Sur, o de Cuba para abajo, el único país que permitió un reencuentro tan absolutamente uruguayo, que uno de los que creyó que no era con un sistema democrático, republicano, etc., como el caso de Mujica, es electo presidente por el voto popular. Y otros, como Rosenkopf, ha hecho en los últimos años más por la reconciliación, la democracia, la república y el entendimiento y el diálogo que él. Y de eso yo doy fe. Entonces, lo que me parece que este libro, tienen que leerlo y tienen que leerlo los jóvenes. No, no para, y estoy ante una historiadora número uno, no tanto para conocer la historia reciente. Yo no sabía que había historias recientes, pasadas y medianas. Sabía que hay una sola historia. La única que no hay es que toquetearla y modificarla, porque la historia es como es, y como es hay que enseñarla. Pero este libro no pretende ser un bademécum de historia. Esta es una vivencia humana formidable, de un formidable ser humano, y demuestra que no hay que coincidir. No tenemos que tener ideas comunes. Estamos, tal vez, también, como tú dijiste, Ana, en las antípodas, en lo que él, en su momento, su vivencia, lo llevó a defender. Pero hoy, en muchas cosas también no estamos de acuerdo. Pero estamos mucho más en cosas esenciales de acuerdo. Que es que se ha logrado la reconciliación. La real reconciliación. Y esa no es la lección, porque él no da lecciones. La enseñanza que con una vida, lo que se puede demostrar, que podemos pensar distintos, hasta agarrar los fierros, pero un día se dejan en un ropero, se dan un abrazo, nos reconciliamos y acá estamos. Lo parió. No, yo poesía no, porque tendría que escribir. Acercate. Pero... ¿Lo vas a invitar a bailar también? Que lo dejo en tus manos. Qué discurso, ¿eh? ¿Tiene algo de oficio político este señor? Y fue la gran alternativa que tuvo el país, ni que hablar del Partido Nacional. Y sigue siendo, por ser como es, por ser quien es, por ser las cosas que hace, un referente para muchos que hoy están tecleando la política. Te cuento a los oyentes, el ruso y Alberto se encuentran con cierta frecuencia, ¿no? Bueno, estás descompartimentado, conspiramos. Eso. Tienen instancias de conspiración conjunta. Y a veces tenemos ganas de irnos a la clandestinidad. Pero el ruso no me deja, porque dice que entre Parque del Plata, Las Toscas, y yo quiero floresta, y tenemos que definir si es Las Toscas, Parque del Plata, Floresta. Si no, no me pongo de acuerdo. Mientras tanto, Gonzalo, que así queda, así, al borde, ¿de qué? Con la tos. ¿Acomodaste la tos? ¿Ibas a intervenir? Sí, primero, estoy feliz de estar en esta tertulia, y felicito a mis contartulios por todas sus intervenciones, incluyendo, por supuesto, a los homenajeados. Ahora, yo la verdad, yo celebro este libro, yo he leído varios libros del ruso, primero porque este lo entendí todo. Hay varios libros del ruso que no son tan sencillos de entender. La góndola, el bataraz, hay que leerlo dos o tres veces para saber qué es lo que está tratando de decirte. Acusación grave. Pero, no, no, a mí me pasa lo mismo con Donetti, tanto para que no te ofendas. A veces se le toca leer varias veces, ¿qué es lo que me está tratando de decirte? Este de acá, no, lo leí una sola vez, vos me lo mandaste hace dos días, y me lo leí de un tiro, y la verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho porque, efectivamente, es un testimonio, ¿no? Ahora, yo, a diferencia de Ana y de Alberto, yo no puedo decir que yo estaba en las antípodas del ruso, yo estaba fuera del país, yo no sé dónde estaba, realmente. Pero lo que sí puedo decir, y yo creo que este libro lo confirma, es que yo creo que ninguno de nosotros, incluido el ruso, sabía exactamente dónde estaba. En el sentido de que yo creo que tuvimos, en esos años, un diagnóstico equivocado. No de cuáles eran los problemas del país, porque los problemas del país eran evidentes, sino de cómo se podía salir de eso. Es decir, que había pobres en el mundo, yo estaba en la FAO en ese momento, en aquella época había más de mil millones de personas que no tenían que comer. reconocer que eso existe y que eso es una terrible injusticia, que es un atropello a nuestra cultura, a los derechos humanos, a todo. Es una cosa. Es decir, ¿cómo hacer para sacar a esos mil millones de personas? Ahora creo que son 750 millones. ¿Cómo hacer? Es donde yo creo que no habíamos llegado a un acuerdo. Yo creo que tuvimos un diagnóstico equivocado todos, empezando por mí, todos. Y estoy de acuerdo también con que lo que ha hecho Uruguay a la salida de la dictadura ha sido algo realmente impresionante. Esta reconciliación que se logró es algo que, como bien decía Alberto, es muy poco común. Es realmente algo que tenemos que apreciar muchísimo. A mí realmente me emociona ver cuando el presidente y los expresidentes van juntos y hablan el mismo idioma y dan la cara conjuntamente, habiendo estado enfrentados como estamos. Se ha invocado muchas veces a la historia aquí y en nombre de mi disciplina me gustaría decir solo algo muy breve. Mauricio ha escrito mucho sobre su experiencia vital, ha escrito muchas veces como parte de un colectivo y otras veces en clave estrictamente individual. Algunos de sus textos han intentado ser reconstrucciones históricas de sus experiencias y otros reconstrucciones históricas en clave estrictamente individual. La historia con mayúscula, la disciplina histórica, recoge ambas cosas y trabaja con ambas cosas. Y Alberto decía, con un énfasis muy iluminista, hay una historia que es la verdadera. Y yo ojalá fuera así, pero no, saco lo ojalá. No, yo no quiero que sea así. No es así, Alberto. La historia es un género de reescritura. Yo no me canso de decirlo y me habrán escuchado en estos micrófonos muchas veces. Porque la gente reconstruye el pasado una y otra vez de distintos lugares. Lo cual no quiere decir que no haya una posibilidad de aprehender el pasado y de volver a contarlo. Hay y se van afinando las explicaciones, se van sumando voces, pero cada tanto es inevitable que se revisen. Mauricio ha escrito mucho en clave de memoria. Creo que este libro lo es. Por eso no tiene ni explicaciones, ni pedido de culpas, ni justificaciones. Es su memoria. Es su memoria de los 90 años. Probablemente si hacía memoria a los 50 hubiera contado algunas cosas de manera distinta. Porque nosotros hacemos con nuestra memoria también lo que queremos. Nosotros modificamos nuestros recuerdos en función de lo que vivimos luego. Y lo que nunca se debe hacer, por lo menos no en historia, se puede hacer en clave personal, se puede hacer en conversaciones con amigos, se puede hacer en términos desiderativos, jamás en términos de ciencia histórica. Es decir, si ese papelito hubiera llegado, la historia hubiera sido distinta. La historia fue como fue. Es dificilísimo saber cómo fue. Hay que revisarla permanentemente. Con la raíz al hombro ha estado con nosotros esta mañana Mauricio Rosenhoff, el día de sus 90 años. ¿Dónde está la raíz? ¿Qué es eso? La raíz que debe tener intrigados a muchos de nuestros oyentes. Y eso es todo lo que aprendimos en la infancia, en nuestras casas, con la familia, en nuestras actividades, en nuestros amores, y en nuestros objetivos, de acuerdo a cómo lo interpretáramos. Digamos, lo que se cuenta y lo que se siente está en el libro. No lo puedo resumir. Que lo único que diría, acá, aparte del agradecimiento, lo único que me sale, bueno, hasta el viernes. Bueno, por eso digo, se va Mauricio, se va a continuar con la conmemoración del 90º aniversario, vaya si tiene tarea para el día. Tengo, sí, tengo un envinamiento nocturno también. Y no te cantamos feliz cumpleaños porque somos muy desentonados. Sí, podría ser un poco chocante. Creo que el feliz cumpleaños va a existir ahora después, afuera, ahí, en el corredor. Gracias, Ana. Gracias, Ana Ribeiro. Me encantaría poder decir hasta el viernes. Gracias, Juan. Que consten actas. Gracias, Gonzalo Pérez del Castillo. Gracias, Alberto Volonté. Gracias a ustedes. Yo digo hasta el viernes porque los escucho. Ah, qué lindo. Y un abrazo grande. Ruso. Bueno. Un aplauso para Ruso. No podemos cantar, no podemos aplaudir. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.